Buenas noches, por supuesto la primera de la enhorabuena Almanza por su victoria y por su juego y de pasarle buen viaje de vuelta a casa. Bueno, el partido la verdad es que no hemos sido capaces en ningún momento prácticamente de entrar en ritmo competitivo, creo que hemos sido un poco caricatura de lo que todos queremos ser, creo que hemos sido muy indolentes en defensa, creo que hemos cometido muchos errores de ejecución, tanto en defensa como en ataque, probablemente nos hayamos equivocado en alguna decisión puntual, pero creo que no hemos estado al nivel que se espera de un equipo que juega en el multiusos. Es un partido que en ningún momento tenemos la sensación de que hemos podido estar, un partido en el que ni siquiera hemos perdido balones, porque si Arrigues queda si pierdes balones puedo decir. Bueno, el equipo está arriesgando, está intentando hacer más cosas, pero es que ni siquiera hemos perdido balones, ¿no? Es que hemos dominado rotundamente el rebote, ¿no? Pero claro, dejas al rival, o más bien el rival te hace un 60% en tiros de dos y casi un 50% en tiros de tres, así es imposible ganar a nadie. Y eso, bueno, eso hay que aumentar el nivel de energía y de concentración, porque no es una cuestión de actitud, ¿eh? Es una cuestión de concentración. Y el tercer cuarto no se ha roto, ¿no? No se ha roto. Pero además nos ha roto el partido sin realmente muchas transiciones ofensivas, con situaciones muy claras. Cuando el pivo rival falla dos tiros de 11 debajo del aro, son tiros de altísimo porcentaje y eso quiere decir que algo estás haciendo mal, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en el tercer cuarto, ¿no? Bueno, no hemos sido capaces de parar esa vía de anotación. No hemos tenido esa presión de primeras líneas que intentamos tener y, bueno, han pasado por encima. Pero como les he dicho ahí abajo, ¿no? Al final es el primer partido. No quiero a nadie que busque excusas, no quiero a nadie que mire para otro lado, que piense que el problema no está en nosotros. Y, bueno, lo que hay que hacer es analizar bien el partido, tener claro lo que tenemos y dar un poquito más fino en las ideas que proponemos, ¿no? Creo que el equipo ha estado muy lejos de lo que puede hacer y, sobre todo, ha mostrado una cara muy lejana a lo que debe ser. Hay que intentar resetear rápido. El martes tenemos un partido importantísimo en Oviedo, importantísimo como todos. Tenemos que tener claros los errores que hemos cometido y trabajar en estas dos o tres sesiones que tendremos para ir creciendo, no solo ventarlos, no será tan fácil ir creciendo y también tenemos que crecer en la derrota, ¿no? Tenemos que aprender de los errores, pero no como un tópico, sino analizar lo que hemos hecho mal y, sobre todo, pensar en lo que tenemos que hacer bien. Desde nuestra posición que hemos oído en los minutos del partido, ¿qué hace de esa cierta falta de intensidad por parte de los tuyos, sobre todo la falta de tensión? Acabas de decir, no es excusa, estamos en el partido, pero supongo que será sobre lo que hay que trabajar. Sí, yo creo que hay que soltarse un poquito, hay que soltar la tensión, hay que liberarla un poco y lo que no puede ser es que llevo seis minutos de partido y no llevo ni una falta, ¿no? Se trata de ser agresivos, de ser intensos, de no tener miedo a que te piten o que no te piten y no pensar en el futuro, ¿no? Es que si hago esto, si me… Es que la Let's Borough, en cuanto se igualan los equipos, el que está intenso gana, luego hay que estar acertado y, casualmente, el que está intenso atrás, acierta delante. Y creo que esa intensidad o bien no la han sabido entender los jugadores o no he sabido yo inculcársela desde el segundo uno, ¿no? Pero bueno, insisto, hay que estar tranquilos, tener los pies en el suelo, tampoco vamos a crucificar a nadie y lo que hay que hacer es trabajar y trabajar en ello, analizarlo, los porqué y no simplemente en el siguiente partido hay que hacer diez faltas, ¿no? El que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Gracias.